El El día de hoy vamos a ver la reseña completa de este reloj Concordia, un reloj específicamente diseñado para un uso práctico de la vida real extremo. Y aunque el reloj se percibe muy elegante, muy bonito, muy refinado, la realidad es que este reloj fue diseñado en el 2018 específicamente para Mathieu Tordeur, un explorador francés que con este reloj en la muñeca cruzó el continente antártico completamente solo. Y a lo largo de esos 1150 kilómetros lo acompañó este reloj Concordia en su muñeca. Pasó por temperaturas de hasta menos 37 grados Celsius bajo cero y no solo fue el primer francés en hacer esto, sino también el explorador más joven jamás en hacer esta travesía. Vamos a ver la introducción y regresando empezamos con especificaciones y todos los detalles de este reloj Concordia automático de Charlie París. Este reloj es el modelo Concordia automático con un movimiento suizo Soprod P024, una resistencia de agua de 300 metros 30 bar, un cristal de zafiro en domo con capa antirreflectiva y dimensiones de 40 milímetros de ancho, 47.5 milímetros de largo. Y 12.7 milímetros de grosor. La distancia entre asas es de 20 milímetros, el peso del reloj 90 gramos en esta configuración y el precio del reloj 799 dólares americanos. Para más información sobre este y los otros modelos de Charlie París, pasan a su página charlie-paris.com o a través de reloj.ro-charlieparis. Qué bonito reloj, no? Un reloj que me parece muy elegante y de hecho me llama la atención que lo hayan diseñado en esencia como un reloj de explorador. Porque para mí comunica mucha refinación y mucha elegancia para un reloj que en esencia está hecho para maltratarse, no? Como dije en la introducción, el reloj fue diseñado para este explorador francés por cruzar el continente antártico de forma solitaria. Y creo que habla mucho de su origen este reloj, no? Esa estética o esa escuela de diseño tan elegante, pues claramente tenía que ser francesa. Un reloj diseñado y ensamblado en Francia con un calibre suizo. Es un reloj definitivamente exquisito, en particular siendo un reloj tan resistente, no? Un reloj de buceo en diseño que con un bisel tan delgado, pues no se percibe como tan utilitario, tan tan brusco, tan herramienta como como la mayoría de los que vemos por aquí. Ese bisel giratorio perfectamente funcional y legible, pero muy delgado, muy, muy refinado y me gusta. Le da una identidad muy clara al reloj y creo que es parte de la identidad de la marca en general. Índices metálicos aplicados, elevados, muy bonitos, resaltan sobre esa esfera que es casi mate. Tiene, tiene bonitos juegos con la luz y este en azul en particular se ve casi negra. Y después cuando le da la luz es cuando podemos ver ese ese tono azul que sale por ahí. El texto está impreso sobre la esfera Charlie Paris en la parte de arriba junto con ese logo. Y en la parte inferior tenemos ahí Concordia, Automatic y la resistencia del agua 300 metros. Así como esa ventana de fechador no enmarcada, pero sí facetada a las seis en punto. Muy bonito el detallado de este reloj alrededor de la esfera, un carril de índices de minutos y segundos. Un riot metálico que enmarca perfectamente a la esfera y que sale hacia afuera. No es recto, me parece que es cónico. Entonces al abrirse ese riot hacia el bisel podemos percibir esa textura metálica allá adentro. Y bueno, el bisel como dije, muy delgado, aunque perfectamente funcional y legible con números y barras. Por el lado derecho de la caja tenemos una corona enroscable por supuesto. También de forma ligeramente cónica con un bonito grabado. Por la parte derecha no tenemos nada, pero podemos ver esa caja pulida a espejo. Por la parte superior está cepillada de lo que me parece ser manera, no sé si circular u horizontal. Pero ese cepillado es tan fino en la parte de arriba que se percibe casi como pulido. Lo que sí es que en las orillas de la caja, pulido, acabado, espejo de buena calidad. Unos muy pequeños facetados alrededor de la caja que van de asa a asa. Por la parte de atrás tenemos una tapa decorada muy bonita. Ahí dice Objetivo Polo Sur, que era el nombre de esta expedición que realizó este explorador francés. Expedición Antártida, ahí al centro, con la silueta de ese continente. Alrededor tenemos ahí, hecho en Francia, 30 atmósferas, 300 metros. El número de serie Automatique y cristal de zafiro. Finalmente una correa de lona muy gruesa, muy resistente. Algo rígida, pero apropiada para el propósito del reloj. Por una hebilla que no está firmada. Ahora, este reloj está disponible en tres variaciones de colores. Tenemos esta de color azul, una de color negro y la última de color chocolate. Un color así como marrón, crema, café. Muy bonitas las tres y las tres disponibles. Tanto con esta correa de lona como con brazalete de acero inoxidable. Que creo que se ve maravilloso con esos brazaletes. Aunque creo que si los fuésemos a usar como relojes de expedición, la correa de lona sería la apropiada. Esos brazaletes se ven maravillosos en este reloj tan bonito. El calibre de este reloj es un Soprod P024. Que está basado en el ETA 28-24. Fue lanzado en el 2020. Y bueno, es un calibre suizo de alta frecuencia. 8 pasos por segundo con 25 rubíes y un poco más de 40 horas de reserva de energía. Tenemos además una construcción enteramente en acero inoxidable con cristal de zafiro de domo. Con capa antirreflectiva. Y ese domo se percibe sobre todo cuando vemos el reloj de forma angulada. Tiene un domo relativamente pronunciado. Lo percibo más que en otros. Y creo que hace saltar a la esfera de manera atractiva. Además, el reloj, además de tener los 300 metros de resistencia al agua. Que es más que suficiente para cualquier actividad. Está certificado con la norma ISO 764. Que lo certifica como resistente a campos magnéticos. Entonces, no nada más resistente al agua, sino también al magnetismo. Algo que es importante para mantener la precisión del reloj. Me hubiese gustado ver la versión con el brazalete para poder juzgar mejor los acabados. Pero por lo que veo de la caja, el pulido está bien. Como lo que normalmente vemos en el rango por debajo de los 1000, 1500 dólares. El cepillado, ese sí, muy bonito, muy fino. Casi imperceptible. Y bueno, yo estoy fascinado sobre todo con ese bisel giratorio. Que no nada más es bonito y elegante. Sino que tiene un mecanismo delicioso. Perfectamente crujiente con los pasos muy definidos. Y que bueno, por supuesto, se alinea de manera correcta como debe ser. Ahí está. Interesante ver un reloj que... Digo, relojes resistentes vemos muchos. Pero un reloj específicamente diseñado para una expedición que además ya fue probado en dicha expedición. Creo que vemos pocos. Me parece un reloj muy versátil y he disfrutado mucho utilizarlo. Con 40 milímetros de ancho, perfectamente versátil en su tamaño. Y en su estilo también, como dije, creo que a pesar de ser un reloj resistente, logra comunicar clase, elegancia y refinación con detalles tan delicados. Y bueno, si lo vamos a juzgar por funcionalidad, pues también es un reloj perfectamente legible. Con índices y manecillas claros, bien contrastados. El reloj tiene tres funciones. Nos da la hora, nos da la fecha. Y por supuesto tenemos ese bisel giratorio. La corona enroscable, igual que todas, la corona de magníficas tolerancias. Se siente como una corona increíblemente sólida. No tiene nada de juego. Una fantástica resistencia al darle cuerda al reloj y al ajustarlo. No se siente suelto, flojo, que bailen las cosas. Todo se siente sólidamente puesto. En la oscuridad podemos ver Superluminova aplicada en manecillas e índices, no en el bisel giratorio. Y bueno, fue una concesión, supongo que tuvieron que hacer ahí al diseñar un bisel giratorio tan delgado. Pero aún así creo que se pudo beneficiar de un pequeño punto luminoso en el punto cero del bisel giratorio. Pero bueno, el reloj se mantiene perfectamente legible. Y podemos ver todos esos índices a excepción de el de las seis, que es donde está el fechador. Así como las tres manecillas. Entonces, bien, justo lo que esperaría de un reloj en este rango de precios y sobre todo con este propósito. Sobre la muñeca, el reloj es cómodo, sobre todo por ligero. Y bueno, en particular en esta configuración, aunque la correa de lona se siente un tanto rígida, creo que es parte de la resistencia. Es muy gruesa y es áspera. Esa es la textura de la lona. Seguramente con un uso fuerte, eso se suavizará. Y bueno, creo que en cuestión de tamaño, el reloj es perfecto. Bonito, refinado, atractivo, elegante, versátil. Versátil en tamaño, versátil en estilo. Es un perfecto reloj para el diario que se va a ver bien elevado con atuendos, a lo mejor un poco más de oficina y también perfectamente relajado con jeans y playera el fin de semana. Es curioso porque mientras que el nombre de la marca no me no me encanta. Charly, me parece un poco, no sé, como sin personalidad, un poco infantil. También admito que me gusta la identidad de la marca. Viendo sus demás relojes, viendo la línea de diseño que tienen, tienen una identidad clara que me resulta muy atractiva. Creo que tienen un balance de funcionalidad, utilidad y refinación que funciona bien. Críticas a este reloj, no muchas fuera del tema de la marca, que creo que podría tener más personalidad específicamente en el nombre y el logo. Creo que en cuanto a identidad lo están haciendo bien. Y en cuanto a este reloj en particular, creo que es excelente. Me parece muy atractivo, está muy bien hecho y creo que se diferencia de tantas propuestas que tenemos en este rango de precios. Con una personalidad propia. Creo que es un reloj interesante, tanto en su propuesta de valor por el tema de la resistencia, como en cuestión de diseño. Así es que si a ustedes también les gustó, pues pasen a reloj.ro, diagonal charlyparis, para que conozcan la marca. Y como dije, la versión de este reloj sin el bisel, que es un poco más pequeña, 38 milímetros y bueno, que es de cuarzo. Es más asequible y me parece inclusive más bella. Creo que es un maravilloso reloj de diario. Entonces creo que también vale la pena ver esa versión del Concordia. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Espero que lo hayan disfrutado y como siempre los leo aquí abajo con sus comentarios respecto a este reloj. Eso es todo por ahora y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!